Cada 10 de marzo conmemoramos el Día del Médico Venezolano. Fecha elegida en honor al natalicio de José María Vargas. Los médicos diagnostican, tratan y ayudan a prevenir enfermedades. Vestejamos en honor a cada uno de ustedes que con cariño, dedicación, coraje y compromiso hacen que nos mantengamos sanos. Muchas gracias a todos los médicos del país por tan noble labor. Y por cuidar de la salud y vida de millones de venezolanos, estaremos agradecidos por siempre. Vive TV